Aquí, prefijos, prefijos, prefijo, creo que había una que decía, si, si, si x es prefijo de y, y y es prefijo de x, entonces hay que demostrarlo, entonces x es igual a y, ese creo que era, ya, esta demostración, no sé si se acuerdan la definición de prefijo, era, existe una palabra tal que pertenece a sigma asterisco, no es tal que, pero no es el para todos, es el para algún, entonces, estas demostraciones, las comenzamos más o menos así, sería, al menos en este caso, debido a su definición, no, vamos a demostrar que si, que existe una palabra, no sé, z, no, perteneciente a sigma asterisco, tal que, tal que, y va a ser igual a, x, z, no, eh, y, este, existe una palabra, z, no, eh, perteneciente a sigma asterisco, tal que, tal que, tal que, tal que, tal que, tal que, x sea igual a y, z, no, no sé si, si, me dejo entender, en este ladito de acá, en este lado de acá, nos referimos al prefijo, no, eh, esa x prefijo de y, estamos, tenemos esta letrita de acá, x, que está por delante de cualquier palabra z, z, no, es el sigma asterisco, y así definimos y, y de este lado, tenemos, igual, una palabra z, en ambos lados, no, una, una palabra z, que pertenezca a sigma, tal que, en este caso, de, de derecha, no, eh, sería, x, a ver, una palabra x, es prefijo, digo, una palabra x, está compuesta por una, y al principio, no, es como si fuera su prefijo, y, bueno, z, que es cualquier palabra, digamos, no sé si, eh, lo tienen ahí, la, la definición, de, 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 de esta vaina, no, es cuando una palabra es prefijo de otra, creo que está ahí, digamos, y, en realidad, aquí, voy a mover un poco esto, si se puede, ah, no, se puede, aquí, de hecho, me faltó, bueno, esto ya lo ponen bien, no, pero, aquí está un poco menos espacio, no, después de todo esto, tal que, x, sea, igual a y, no, eh, eso es lo que se quiere demostrar, eh, no sé si, eh, no sé si, eh, si me, me deja entender, esto aquí abajito, esto verde, es simplemente transcribir esto acá arriba, si, tal, tal cual, como está la definición, Entonces lo que vamos a decir Vamos a ir del lado izquierdo Va a ser por inducción La flechita acá nos hace que sea Por inducción Entonces nosotros vamos a partir de este lado de acá Y vamos a llegar a este de acá A esta X igual allí Entonces Vamos a poner prueba La prueba sería Bajar no es lo mismo Todo ese lado Tiene alguna palabra Z Que pertenezca a sigma asterisco Tal que Y es igual a X Z Y Se tiene también la palabra Z Lo mismo Sigma asterisco Tal que X X Se igual a YZ Solo lo bajamos Algo que podría ser acá tal vez para no tener tantos para algún Podría como estamos hablando de un Z Una palabra de sigma asterisco Podría ser esto Solo Solo va a ser así visual Tal que Y Se igual a XZ Y X Se igual a YZ Solo estoy sacando Haciendo por un lado Y acá Es cuando Esto de para algún Me sirve saber que implica poner estos para algún El para algún significa Este símbolo de todo acá Significa que Al menos una palabra Debería satisfacer esto Inclusive si yo tuviera Varia Para esta demostración Que yo pille una Me basta para Para asegurar que Mi demostración está bien hecha Y en este caso Para que ambos Para que Para que X y Y Sean iguales Así Mirando la única palabra que me sirve Es este Lambda ¿No? Porque es palabra vacía Entonces Puedo decir ¿No? Para algún Z ¿No? Puedo decir Para algún Z Igual a Lambda ¿No? Que pertenezca a Sigma Porque Si pertenece a Sigma ¿No es? Tal que Y aquí ya podría Este Reemplazar donde tengo mi Z Con mi Lambda ¿No? Lambda Aquí está Aquí está Pero Por favor ¿Por qué no puedo poner esta vaina? Allá Ah no No Y Tengo X Va a ser igual a Y Lambda ¿No? Bueno Aquí simplemente puedo bajar Directamente ¿No? Voy a mantener todo esto Una Z Que pertenezca A Sigma Asterisco Y como Lambda Es palabra vacía Puedo dejarlo Tal cual está ¿No? 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 Y como aquí tengo Una igualdad Y tengo un I Entonces Podría simplemente Dejar una de las dos ¿No? Por Creo que es Adjunción Si no me equivoco Y Básicamente ya está Ya Ya demostré Que existe Al menos Una palabra Para Para que Para que Esta de acá Se cumpla Y es Lambda Y Bueno En cada paso Tendría que En realidad También poner Si quieren ver Más Formales Tendría que poner ¿Qué hice? ¿No? No puedo agarrar otro Tendría que agarrar tal vez No puedo agarrar otro Por ejemplo En el primer paso Simplemente apliqué Simplemente apliqué Este Primero te lo moví Digamos El segundo paso Podría decir Este Tal vez un poco más textual ¿No? Lambda Cumple O Lambda ¿No? Para un set igual a Lambda O algo así Y Para este caso Acá Pues simplemente Sería Creo que Adfunción No sé si Si Me dejes entender O de hecho Si siquiera Lo están viendo Para la demostración Que 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 Hiciste De De la palabra Ajá ¿Suelas en serio Con Lambda O necesitas Fíjate Fíjate Mira que Para que sean iguales ¿No ves? Inventate cualquier otra palabra Que no sea Lambda ¿No ves? No No te va a dar Pues Porque Tienes Yo que sé Y igual a X Ponle un avesario A XA Y del otro lado Vas a tener X va a ser igual a YA No van a ser iguales Digamos Cualquier El chiste De hacer estas Demonstraciones No es Existe un elemento O para Alguno Es Pillar ese Si es que Si es que es uno O hay varios Te basta Pillar uno Digamos Para decir que Todo esto acá Cumple Y en este caso Digamos Más por Darse cuenta Fue Lambda Digamos ¿No? Porque como Te acuerdas No ves la propiedad Es de que HALO concatenado Con Lambda ¿No ves? Sigue siendo ese HALO Entonces Me aproveché de eso Y Pues simplemente Lo Termino O sea Termino teniendo aquí Una igualdad Digamos ¿No? Para este caso Digamos La única palabra Que te sirve Para afirmar esto De De que Cuando una palabra Es prefijo De la otra Y viceversa El único caso Que te sirve Es cuando Cuando Lambda Cuando Cuando una palabra Que funciona Como O sea Sufijo No es después Del prefijo Es Lambda Porque eso implica Que ambas Tienen que ser iguales Y si Basta que tenga Un símbolo distinto ¿No ves? Pierden la igualdad O sea Basta que tenga Un símbolo distinto O sea Que tenga un símbolo Por lo menos O sea Que no sea Lambda Para que vos digas Este No No basta Ahí está Y como es condicional Entonces Si vos llegaste De un lado Al otro Y Decís ¿No? Para el Z Que funciona Es Lambda Entonces ya está Ya llegaste De un lado Al otro Para ese caso No sé si Creo que ahí Por ejemplo Creo que ahí Por ejemplo No reemplazas Lambda Simplemente Reemplazas Un miembro En otro Algo así Es fijarte Digamos Llegado A un punto Fijarte Este Cuál es ese caso Que satisface Lo que yo estoy Intentando buscar Digamos Porque con uno Te basta En el caso De subpalabra Ajá Aplicaríamos También lo mismo Solanda En el caso De subpalabra Sí O sea Si te pidiera Si una palabra Es subpalabra De otra No Tendrías que igual Al llegar a este punto A punta De la definición Y fijarte Esa palabrita Z En este caso De la definición ¿Qué puede ser Para que Mis igualdades Digamos Lo que yo tenga En este caso Esto de acá Y esto de acá Cumplan Para que Sí sean iguales Y si vos pillas Ese ejemplito O ese casito Ya podés Utilizarlo Como tu Z Y proceder A tu demostración Digamos Eso es lo bonito De estas demostraciones Pillas uno Lo reemplazas Demostras que es cierto Queda Porque En el caso De que sea el único Está bien Porque Está diciendo Para algún Eso implica Que por lo menos uno Y en caso De que sean varios Ya podrías ver Tal vez otras Si es que te pidiera El problema Decir cuáles son Todos esos Esos casos Tal vez Lo harías Pero Si pillas uno Ya está Digamos Por ejemplo En Z Podría Poner Este Si Con esta palabra Me funcionaría Hola Creo que se cortó Ahí a ver Si con esta palabra Me funcionaría Entonces Ya no es necesario Ni buscar más No, no Por eso Para algún Te basta Pillar uno Que vos Vos pensás Que es el que sirve Para demostrarte Igualdad Lo aplicás Y si llegas Al final Con ese uno Ya está Demostrado Ya pillé Ese uno Ese Por lo menos Uno Que satisface Lo que estoy buscando Y si hubiera más Pues usualmente El problema Te va a pedir Pille más Pero Como te das cuenta Usualmente es bien Es bien Bien particular Al menos Este ejemplo Es bien particular Ah, listo Ya Gracias No, no me lío Que más A ver Puede ser Tal vez De potencia O O Darlo a desconjunto Que duda Hay una Que tengo Acerca De las propiedades Bueno Me tocó A mí Pero No recuerdo Muy bien El ejercicio La propiedad 26 ¿Veinticuanto? El símbolo Este De 26 26 ¿Cuál es la 26? Acá lo imprimí Creo Ah, es ese Que dice A ¿Qué? A subconjunto De B Sí, solo B complemento Es subconjunto De A complemento ¿No es? Sí Ese Sería como Es unida y vuelta Es unida y vuelta Sí, es como el ejercicio 4 ¿No? No Me permito Me permito ¿Qué otro ejercicio? Cualquiera de igualdad Más o menos Es la misma idea ¿No? Es unida y vuelta Tienes que ir de A Subconjunto B A B complemento Subconjunto De A complemento Y al revés también Una pregunta ¿La tarea De estas demostraciones De conjuntos Tiene fecha? Eh No sé Creo que no, no Yo no recuerdo La verdad que ya he dicho Sí Yo escuché que era para el lunes ¿Ah, para el lunes? Creo que demostrar Los 30 Ah 35 No, no, no No sé qué grupo sos Pero De tu grupo Si sos Digamos El grupo 1 Ajá El grupo le tocaría Hacer el 1 Luego Sumarías más 4 El 5 Luego más 4 El 9 Y así hasta el 35 Ya, ya sé Gracias Lo que no me acuerdo También es Como Pero son 5 ejercicios Por grupo Sí, sí Son Son 5 por grupo Y creo que un grupo Nomás tiene 4 En el grupo 1 Somos 6 ¿Sí? No, no Somos 6 Ah, ejercicios O gente Ah Integrantes Ah, no, no Ejercicios Está tranquilo ¿Crees que el grupo 1 Es el que más tiene De ejercicios Pero solo tiene una más Si no me equivoco Ah, yeah, yeah Perfecto Ya Entonces es para el lunes Los ejercicios Que más tocan Sí, sí Fíjate tu grupo Y cuáles te tocan Nada más No sé Podría tal vez Explicarle una de potencia Vi una demostración Y estaba medio rara Creo que esa era La que decía Miranda ¿Lo que era? ¿Cómo? La del grupo 3 Era Si más No recuerdo Ah Sí, creo que estaba Una con W O algo así Creo no Creo Creo que sí No sé si De esas demostraciones Tienen duda O algo así Porque son igual Cortitas De hecho Esas Son como Solo que es Sin principio de inducción Para sigma asterisco O sea Para sigma estrella Perdón Si quieren Puedo hacer una de esas Digamos Esa con estrella De clean Creo que No sé si hay un ejemplo Pero creo Esa clase No pude desconectarme ¿Cómo? No te ubico Un ejemplo así Con demostración De estrella de clean O que implique Que implique El uso Ah Una de las propiedades Del lenguaje Creo, ¿verdad? Sí A ver Una que implique Estrella de clean Escucha A ver A ver A ver De buscar mis apuntes No sé No tengo Y no No se me ocurre Porque ¿Cómo hacer Estrella de clean? Con estrella de clean Algo como Que se A Sigma Digo A estrella de clean Sub conjunto De B Estrella de clean Algo así Sí O sea Un pequeño ejercicio Nomás Porque no No necesariamente Uno complejo Algo que Que da a entender Más o menos Del uso De estrella de clean No sé No tengo Ninguno Y Y Y Ah Para entender Porque Demostraciones Así como Igualarlo Algo Nunca he visto Tampoco sé Si es fácil Si quiere Demostrar Pero A ver Un ejemplito Para entender En qué consiste Eso Estrella de clean De un conjunto Sí Ah Ya Pero si pillo Les envío Aunque no No creo que miran La pregunte Parecen esas Demostraciones Medio Medio Coñeras Esas A ver Ah Creo que decía A ver Creo que era No Por ejemplo Eh Ponerle que vos tenés Un conjunto A No Un lenguaje A Digamos Porque Estamos hablando ya De operaciones Sobre Sobre lenguajes Y ponerle Que Ese lenguaje Tenga Yo que sé B Y AB Digamos Entonces Si vos haces Estrella de clean De 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 este lenguaje El primer elemento El primer elemento Que lo tenés así De pecho Es lambda ¿No? Igual Porque estás haciendo Como todas las combinaciones ¿No? Y lambda es una ¿No? Como no agarro ninguna palabra Otra Sería agarrar los mismos elementos Del lenguaje ¿No? Y después ya podés jugar Con las palabras del lenguaje Digamos ¿No? Por ejemplo BB ¿No? Puede ser BAB Esa es la idea de La estrella de clean En conjunto Te agarras las palabras Y las mezclas con todas Digamos ¿No? Como es infinito Entonces Puedes agarrar con cual es que querrás En el orden que querrás Repetirlas cuando querrás Y Y así ¿No? Hasta el infinito Esa es la idea de La estrella de clean En lenguaje ¿No? Sería Lenguaje Lenguaje Ah No sé qué tal Te parece Porque la definición Sí que creo que es medio Sí la entendí como El sigma Asterisco Pero Ah no 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 hay líbido La idea de Estrella de clean En 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 sigma Bueno Digamos en sigma ¿No? Cuando hablamos de un alfabeto Son todas las palabras Que podés formar Con el Con esos símbolos ¿No? En cambio Este Estrella de clean En un lenguaje Sería como Lo mismo Pero aplicado a las palabras ¿No? Todas las palabras Que podés formar Con estas palabras Aunque No te preocupes mucho Creo que No he visto Hasta ahorita Una demostración De eso En un examen Ni siquiera en clase Gracias Solo era eso Porque estaba un poco Confundido Con el tema De que ambos Parecían idénticos No, no Dale Está en el lío Pues a ver ¿Qué más puede ser? Alguna Otra Creo que a ver De ver Expresiones Regulares Ah, sí Eso van a Está bien Está bien Está bien Está bien No sé Eh No sé A ver Podría tal vez hacer Unas cuantas De conjunto Unas que a ver Parecen Medio larguitas O medio Medio Este Estoy viendo Acá Eh 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 Cuantas Se explicó El ahora Creo que Se explicó 9 Y 20 20 Pico No Eh 20 Eh 28 No No Acuerdo Vamos a ver Cuál era El que estaba Mal Para ver Cómo Cómo hacer Ese A ver Por lo menos Eh Y ahora Está con lag Mi máquina Está terrible Eh Bueno Esos son De No sé Qué grupo Oigan El Esto No se se acuerdan Si hay que Ponerlo acá Los ejemplos Los treinta y tanto O un documento Aparte Porque es un montón No 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 Lo Pero Era ahí Mismo Pero Eh Es que Es que Lo Para hacer un Mollo Si Pues A ver Si Eh Creo que Era este Ah Si Este A ver Puedo Hacer Este Si es Que Hay Alguien De Que Grupo Es Esto grupo 1, no hay nadie de grupo 1? yo soy de grupo 1 ah ya, si quieres puedo hacer este de potencia, ¿no es? mmm no sé ya a ver potencia potencia W a la N, N por O ah ya es este acá eh debe ser acá hagámosle ahí está sería a ver también les sirve a los demás para repasar, ¿no? sería demostrar si, demostrar que la potencia de una palabra, ¿no? la cardinalidad de la potencia de una palabra es igual al producto de esa potencia por la cardinalidad de la palabra, ¿no? y en este caso para todo N que pertenezca a los naturales, ¿no? y si alguien es quijilloso, si quieren le ponemos N cero para que no quede duda, ¿no? hay gente que define natural cero, ¿no? bueno, no importa eh entonces aquí no es que Miranda les explicó que para demostrar cuando hablamos de de definiciones que dependen exclusivamente de las palabras el principio de inducción, ¿no? es en sigma asterisco consiste en demostrar que lambda, ¿no? cumple con la igualdad y después que no sé WA, ¿no? o AW, no sé o sea una palabra más un símbolo pertenezca también, ¿no? eh aquí es la misma idea solo que no como la definición no implica palabra la inducción se le aplica a a a este N, digamos, ¿no? y la idea es más o menos la misma, ¿no? sería, por ejemplo el primer paso eh probaríamos para N igual a cero, digamos, ¿no? y tendríamos no sé reemplazando, ¿no? W a la cero según la definición no es de potencia una palabra W a la cero creo que era lambda eh y como este lambda me devuelve un cero, ¿no? es un cero yo puedo multiplicar eso por lo que me plazca podría ser por ejemplo cero y lambda, ¿no? y ya está, por ejemplo, acá a ver misma idea, digamos solo que aplicando a N, ¿no? eh y el segundo paso ¿no? segundo paso lo que se hace, ¿no? le anoto de acá vamos a decir paso inductivo paso inductivo paso inductivo eh vamos a igual plantearle hipótesis, ¿no? como siempre, ¿no? voy a decir sea eh N igual a K ¿no? eh vamos a decir que W a la K va a ser igual a K por W, digamos, ¿no? básicamente luce igual que lo que quiero demostrar, ¿no? oh ahí está entonces esa es mi hipótesis de inducción, ¿no? yo voy a asumir que funciona para para mi caso normal entonces lo que yo voy a demostrar ¿no? yo voy a demostrar que para N igual a K más 1 funciona también, ¿no? entonces sería lo que yo voy a demostrar es que W, ¿no? a la potencia, ¿no? K más 1 va a ser igual a K más 1 ¿no? por la cardinalidad de W, ¿no? esto es lo que quiero demostrar y la demostración es igual lo mismo de un lado al otro aplicando la hipótesis de camino y si llega la igualdad pues belleza, ¿no? sería aquí, ¿no? mi demostración demostración bueno, voy a partir de de este lado y ver si llego a este lado sería a ver W a la K más 1, ¿no? creo que la definición no es de 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 potencia era W W a la cero es igual a lambda, ¿no? y W de N más 1 es igual a W con catenal con W a la N, ¿no? entonces acá lo que hago es aplicar la definición de potencia nada más W W a la K W a la K W a la K vamos a poner acá definición de potencia luego si se fijan ya tengo mi hipótesis acá ¿no? ¿no? fíjense este W W W W W W W W, 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 W entonces ya puedo ir pensando en hacer mi mi hipótesis ¿no? aplicarla aquí en realidad todavía tendría que hacer esto ¿no? separarlas ¿no? por esa propiedad que hicimos una vez creo que no es cardinalidad de dos palabras es la suma de sus cardinalidades ¿no? y ahora sí ahí ya puedo aplicar mi hipótesis y mi hipótesis me dice ¿no? que W a la potencia K es K por la cardinalidad de W entonces aplico ¿no? W más K por cardinalidad de W ¿no? por y aquí ya puedo podemos decir acá parafraseando ¿no? algo como v igual a u más v acá simplemente decimos nuestra hipótesis y aquí simplemente ya factorizas ¿no? W más igual a 1 más K podemos decir factorizamos factorizamos y aquí mmm aquí puedo decir vamos a decir vamos a reordenar al lado derecho ¿no? que es lo mismo y multiplicar por W ¿no? nada más sería conmutatividad digamos ¿no? en los números enteros digo naturales y si se fijan pues ya llegué ¿no? de un lado al otro y y que ha demostrado ¿no? no sé si si alguien se perdió o que tal ya podría decirte aquí ¿no? tal vez por lo tanto no sé ¿no? por adjunción tal vez ¿no? por adjunción de 1 y 2 ¿no? mmm digo ¿no? W a la n es igual a W a la n por n ¿no? ya está demostrado no sé si esto tiene alguna pregunta creo que quedó bien claro ¿sí? ah buenísimo ¿no? sí ¿y todo esto? ¿todito? ¿todito? ¿todito son? ¿como? ¿como? o sea y si tuviésemos una duda cuando mandes lo que hicimos en o sea ¿todito escribiste? supongo que lo mandas después sí sí lo mando todo y también lo que grabo lo subo a a YouTube junto con el documento así para que lo vean también ya perfecto ¿no? eso queda bien claro ya y bueno las otras 3 son lo mismo misma idea no 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 hay mucha magia digamos a ver podría también agarrar unas cuantas de conjuntos ¿cuáles? a ver muy interesante a ver esa por ejemplo que me dijiste una vez la 26 esa me gusto a ver digamos de que va a ver a ver si puedo demostrarla uff no me acuerdo jajajajajajaj a ver a ver mmm por lo menos la voy a anunciar, a ver, era, voy a ponerlo, 26, era, si A es subconjunto de B, no, A es subconjunto de B, si y solo si, B complemento es subconjunto de A complemento, y a ver, vamos a ver que tal sale, bueno, por esto de acá, el si y solo si, tengo que ir de, esto de acá voy a poner acá, tengo que ir de ida y vuelta, ida y vuelta, tengo que ir de un lado al otro y viceversa, a ver, creo que me va a salir un poco chota, a ver, creo que podría ser esto, podríamos asumir que A es subconjunto de B, no, eh, voy a ponerlo un poco más verbal así, para, para demostrar que B complemento es subconjunto de A complemento, no, voy a subir allá a verlo, así, no, como estoy asumiendo, no, eh, esto de, este lado acá, este lado izquierdo, podríamos decir, a ver, podríamos decir, si, si yo tuviera una palabra, no, eh, una palabra X que perteneciera ponerle a B complemento, esto acá implicaría que X no pertenece a B, no, eh, y si estamos asumiendo este lado izquierdo, no, eh, podría decir que si X no pertenece a B, eso implica que, eso implica aquí, esto acá, no, eh, si X no pertenece a este B, eh, esta, esta relación de acá, no, eh, de subconjunto, A subconjunto B, implicaría que ese X no necesariamente pertenece a, pertenece a A, no, eh, entonces, y como lo estoy asumiendo, tengo que cumplir, cumplir como para atrás, entonces, como X no pertenece a B, podría decir que eso implica que X no pertenece a A, acá no, eh, y en realidad este implica, podríamos decirlo, este implica es lo mismo que decir, aquí voy a poner, que X pertenece a A complemento, no, eh, si estoy asumiendo el lado de atrás, no estoy dando un caso diciendo, no, si es que esto no, si es que tengo un elemento que pertenece a complemento, eso implica que no puede pertenecer tampoco a A, es decir, pertenece al complemento, y acá, más o menos si se dan cuenta, eh, tengo, no, X pertenece a B complemento, aquí, X A per A complemento, no, y eso es como decir, este, si se acuerdan la definición, una vez de, de, un, este, un conjunto, subconjunto de otro, es como decir, no, un X pertenece a A, entonces, ese X pertenece a B, y aquí estoy diciendo, no, X pertenece a B, y llegado a todo esto, llegado a todo esto, puedo decir X pertenece a A complemento, y bueno, haciendo para atrás, sería como decir, no, que B complemento es subconjunto de A complemento, no sé si, puta, tampoco, tampoco pesada, no sé si me entendieron, yo asumí, no, asumí ese primerito, me di el caso de, digo, a ver, si X pertenece el complemento, no, y yo estoy asumiendo que ese A subconjunto de B es cierto, si yo digo que X no pertenece a B, eso implica que no pertenece a A, no, eh, porque no, no es posible que, según esta definición de acá, a ver, pertenezca a uno y no pertenezca a otro, problema, ¿no? Tengo que cumplir eso, no sé si me voy a entender, y bueno, de vuelta es lo mismo, o sea, asumir B complemento es subconjunto de A complemento, y partir de eso, no, este, X pertenece a A, entonces X no pertenece al complemento, no, de A, y como estoy yendo de la definición para atrás, puedo decir, entonces X tampoco pertenece al complemento, entonces, por lo tanto, X en realidad pertenece a B, y como estoy yendo así con, por incondicional, termino igual con lo mismo, ¿no? X pertenece a A, o sea, X pertenece a A, entonces X pertenece a B, ¿no? Y eso es A subconjunto de B. A ver, voy a hacer vuelta, tal vez así quede mejor, aquí sería, ¿no? Vamos a asumir que B complemento, ¿no? Es subconjunto de A complemento, ¿no? Para demostrar que A es, que A es subconjunto de B, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, voy a decir, pongámonos, si yo tuviera un elemento X que perteneciera a A, ¿no? Eso implica, o eso significa que ese X no pertenece al complemento de A, ¿no? Y si hago para atrás, si no pertenece al complemento, ¿no? A ver, si no pertenece al complemento, esto de acá, espera, voy a subrayarlo, si no, si no pertenece, si no pertenece al complemento, eso quiere decir que tampoco debería pertenecer al complemento de B. Y esto acá es lo mismo que decir que pertenece a B, ¿no? Si hacemos acá como una especie de doble negación, ¿no? Entonces, si se fijan, pude partir de acá y terminar acá, entonces puedo ya asumir, o sea, puedo ya decir, ¿no? X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Y esto es lo mismo que decir, ¿no? Es lo mismo que decir que A es un subconjunto de B. Y ya fui de un lado al otro, ¿no? De izquierda y derecha y viceversa. No sé si me entendieron. Si no puedo buscar tal vez otra forma de mostrar, porque ahorita no se me ocurre otra, fue muy sacada así como se hace. Y de hecho, ¿a qué le toca a esta, pues? 26. A mí. ¿Me entendiste? O... Tiene estado ahí. ¿Sí? Ya. Mi duda era la parte del mismo programa del sí solo. Ah, ya, ya. Igual, si no, porque esta está un poquito más verbosa, por así decir, puedo buscar así como más acomodada a esto de inferencia, que no se me ocurre ahorita. ¿Qué más? Pues, a ver. ¿Qué más? Pues, a ver. ¿Qué más? Bueno, estas de subconjuntos son... Ese videíto que él mandó, ¿no? Es usando premisa. Y estas de acá son todo lo mismo que las de discretas, ¿no? Y de vuelta, ¿no? Es uno subconjunto del otro y viceversa, ¿no? Y suele acordarse de las propiedades. Este 25 es doble complemento. Aquí está la 26. Esta es igual, ¿no? Este creo que... ¿Cuál es? Ah, no. Esta creo que hizo, ¿no? En clase. Bueno, estas acá igual son como leyes de Morgan. Esta es parecida a la que él explicó. Esta igual. Estas acá son de... ¿Cómo se llama este? ¿Diferencia exclusiva? No. Este... ¿Diferencia simétrica? Simétrica, ajá. Es exclusiva. ¿Diferencia simétrica? ¿Diferencia simétrica? A ver. Tal vez... A... 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 no. Puede ser tal vez la 2, no, creo que también la de B. B subconjunto de C. A subconjunto... O creo que esa fue la que es lico. Creo que sí, ¿no? ¿Qué puede ser entre Santi y Sanchi? J. No sé, a ver, también ustedes, si algunas no entienden de esas que les dieron de conjunto. J. No sé por qué pensé que tenían que hacerle a las 35 y dije, ¡mierda! J. Yo estoy sufriendo con elipatía J. ¿Estás usándolo en Chrome o en otro buscador? J. Solo que es para querer alinearlo y demás cosas, un poco morboso. J. No sé si se alinea o no editándolo cada rato. J. Sí, pero te vas a acostumbrar, viejo. J. Igual lo intenté probar y no me gusta eso que se desalinea, ¿no? J. Sí. J. Ya. A ver... J. Cual podría ser, a ver... J. Hay una diferencia simétrica que me parece interesante porque ahorita la simétrica se llama RDA. J. Si alguien la tiene, pues mejor. J. S de A, A menos A, ¿no ves? J. A diferencia A, es igual al conjunto vacío. J. No sé si a alguien la... no sé quién le toca a ese, el 23. J. 23... ¿Qué grupo sería, pues? J. Grupo... J. ¿Tres? ¿Tres? J. A ver... J. ¿Turdo? J. Ese es el ejercicio 23, ¿no ves? J. No sé. J. Sí. J. Lo que ahorita la estoy viendo... J. Y yo recuerdo que todo lo que era igual... J. Igual tenía esta primera regla. J. Sí. J. Lo que no se me ocurre es cómo aplicar acá. J. O si el absurdo está... J. O sea, mi absurdo es bien... J. No es muy... J. Poco convincente, ¿no ves? J. Por ejemplo... J. A ver, vamos a ver... J. Porque... J. Cuando haces esto acá, ¿no ves? J. A menos A... J. Igual a... J. Algo así, ¿o no ves? J. Este A menos A... J. O sea, ya viéndolo de pecho... J. Es un absurdo, digamos. J. Entonces... J. Creo que si yo, por ejemplo... J. Negara... J. Negara el hecho de que es una igualdad... J. Y me limita a mostrarla absurdo... J. Puedo decir... J. Algo así, ¿no? J. Como... J. No sé, ¿no? J. No sé, ¿no? J. Voy a decir, ¿no? J. Por... J. Reducción al absurdo... J. Voy a decir que... J. Esto es distinto, ¿no? J. Porque yo puedo negarlo... J. Y si me contradigo... J. Eso implica que tome la decisión incorrecta, ¿no ves? J. Al decir que son distintos... J. Entonces... J. Creo que si hago esto... J. Tendría que ser algo como... J. Significaría que existe un W... J. Que pertenezca... J. Bueno... J. Sería como... J. A ver... J. Yendo de este lado acá, ¿no? J. Este A-A... J. Existe un W... J. Que pertenece a este A... J. Menos A... J. Pero esto implica que tenés ese W... J. O sea... J. Como está implicando que es uno solo... J. Tiene que haber sí o sí uno, por lo menos... J. Y termino tendiendo esto de acá... J. Lo cual es un absurdo, ¿no? J. Tendría algo que pertenece a A... J. Y algo que no pertenece a A... J. Y ahí está mi absurdo, ¿no? J. Y por el otro lado... J. Tendría... J. Este pecho es el más absurdo, ¿no? J. Un elemento que pertenezca... J. A conjunto vacío... J. Pero eso igual es una absurdez, digamos, ¿no? J. Nada puede pertenecer al vacío... J. Por algo es conjunto vacío... J. Entonces... J. Yo al asumir que son distintos... J. Yo al asumir que son distintos... J. Entonces cometí un error... J. Entonces... J. La verdad debe ser que son lo mismo... J. Así más o menos me... J. Se me ocurre ahorita... J. Como es que recuerdo al de... J. El de la regla de... J. La absurda es que tendrías que encontrar... J. Una contradicción en las palabras, digamos... J. Por ejemplo... J. Que W pertenezca a A... J. Pertenezca a... J. Esa es una, pues... J. Esa es una, pues... J. En este caso... J. No se me ocurre, la verdad... J. En este caso es como que... J. W pertenece a A... J. Y W no pertenece a A... J. Entonces... J. De un lado ya pillé un absurdo... J. Y de este otro... J. Estoy diciendo... J. Existe un W que pertenece a SIGMA... J. A conjunto vacío... J. Lo cual también es absurdo... J. Porque no puede pertenecer... J. Entonces... J. No importa como yo esto lo vea... J. Este... J. Me sale un absurdo... J. Entonces significa que... J. Yo al pensar que son distintos... J. Pues la cae, digamos... J. Cometí el error de asumir que son distintos... J. Por lo tanto tienen que ser iguales... J. Pero esta demostración así no está muy... J. Me parece que no está muy formal esto... J. No... J. No se me ocurre ahorita... J. Pero... J. Por ahí me va la idea... J. Es que... J. Ahorita viendo la... J. O sea... J. Se me ocurrió ver esta... J. Porque la demostración por ejemplo de la... J. De la 35... J. Es justamente usando esta demostración... J. Por eso me pareció interesante... J. Bueno... J. Podría ser la 35 para... J. Que sirva de algo esto... J. Pero... J. No se confían de esta demostración... J. Para mí... J. No está formal formal así que... J. Así que... J. Estaría... J. Estaría... J. Estaría mitiéndoles digamos... J. Pero más o menos creo que esta es la idea... J. No se si... J. Quieren que le muestre esa... J. La 35... J. Si es que hay alguien que le... J. Le sirva esa... J. ¿La simétrica? J. Ajá... J. Esa no es la simétrica... J. Asimétrica A es igual al vacío... J. Creo que... J. Creo que hay... J. ¿O? J. ¿O? J. ¿O? J. ¿O? J. A ver... J. A ver... J. A ver... J. Voy a mostrar la 35... J. Va a ser como una demostración por... J. Intimidación esto... J. Porque no está... J. A mi parecer 100% demostrado... J. Pero seguro se las tengo que pasar digamos, ¿no? J. A ver... J. Vamos a ver... J. A ver... J. A ver... J. Esta es la... J. ¿Cuál es la C? J. ¿Ehhh? J. ¿Ehhh... J. 23... J. 23... J. Esta es la A 23... J. Ya... J. A ver... J. A ver... J. La 35 es que la vi, así de pecho y dije, такую ah... J. puedo usar aquí la definición... J. Eh... J. La 35 era... J. No... J. A diferencia simétrica de A es igual... al conjunto vacío. Entonces, aquí de hecho se me ocurrió igual por reducción al absurdo. Entonces, voy a decir, por reducción al absurdo, yo voy a asumir que esto de acá es distinto de lo vacío, y ahorita si yo llego en un ratito, lo mismo que arriba, si en un rato llego a un absurdo, pues ya está, básicamente pequé al asumir que son distintos. Entonces, podría decir algo como, no sé, existe un elemento W que pertenece a la diferencia simétrica de A, y esto acá implica que existe un elemento W que pertenece a A-A o A-A, según la definición de diferencias simétricas, y esto lo puedo dejar simplemente como A-A, digamos. Y ahora, como ya tengo arribita, no es definido esto de que A-A es igual al conjunto vacío, ya pillé mi contradicción. Bueno, pongámosle la 23, según la 23, en realidad esto es cierto, que A-A es conjunto vacío, pero se contradice con lo que yo estoy asumiendo, ¿no ves? Entonces, lo que yo estoy asumiendo, digo, lo que yo estoy asumiendo, entonces es falso, ¿no? No son distintos, en realidad son iguales. Eso era, más o menos, mi envidia para eso, porque la vi, más o menos tuve, o sea, tuve ese reflejo. No sé si de otra podemos ver, ahora sí. Creo que las otras son de igualdades, así que no sé si... Tampoco son tanto lío, creo. Tampoco son tanto lío, pero... A ver... Ah, no, era acá. No sé la verdad, depende de ustedes, digamos. No sé qué más puedo ver. Tampoco va a quedar hasta tan tarde después de la paja, ¿no? Una compañera dice que si te lo puedes explicar otra vez. ¿Este u otro o cuál? Este. Ah, ya, ya. A ver... ¿Dónde está? Ah, no tiene resaltado esta huevada. Ya ves... ¿Este o el anterior así? No sé si dice acá, ¿está hablando? Ah, ¿ya puedes explicar ese ejercicio que acabas de hacer? Ah, ya, ahí ya, sí, sí. Ah, ya, ya, ya. Eh... Hice más o menos este, el 23, ¿no? La diferencia del mismo conjunto es igual al vacío, ¿no? Lo que hice fue reducción al absurdo, ¿no? Dije, bueno, la diferencia no es igual al vacío. Entonces, acá... ¿Sí? Acá, este... Para... A, A, este... A menos A, ¿no? Dije, debe haber un elemento W que pertenezca a A diferencia A, ¿no? Y si te acuerdas la definición no es de diferencia, es básicamente que un elemento pertenezca al primero y un elemento no pertenezca al segundo. Pero acá ya me topo con una... Con una contradicción, ¿no? Porque un elemento no puede pertenecer y no pertenecer a un mismo conjunto al mismo tiempo. Y en el caso de... El conjunto vacío, ¿no? Dije a la derecha y viceversa. Dije, ¿no? Debe haber al menos un elemento que pertenezca al conjunto vacío. Y eso también es algo absurdo, ¿no? Porque ningún elemento puede pertenecer al conjunto vacío. Entonces, eso fue más o menos la demostración de esto de acá, ¿no? De A... A diferencia... A diferencia A es igual al conjunto vacío, ¿no? Como me contraigo de ambos lados, eso significa que yo al asumir que no son distintos, metí la pata. Entonces tienen que ser iguales. Y usando esta igualdad, la 35 también se puede demostrar. Vos decís, ¿no? Igual, por reducción al absurdo, vamos a asumir que la diferencia simétrica de A consigo misma es distinta al vacío, ¿no? Eso implica que debe pertenecer... O sea, debe haber un elemento que pertenezca... ¿Están yendo, no? De izquierda. De haber un elemento que pertenezca a la diferencia simétrica, ¿no ves? De A con A. Y aplicando la definición de diferencia simétrica, aquí mismo, ¿no ves? Era que pertenezca a uno menos el otro, o pertenezca al otro menos el uno, ¿no ves? Básicamente... Si te hacías tu diagramita de B, ¿no ves? Era... Estos de acá eran las diferencias simétricas, ¿no? Estos de acá. Menos tu intersección, ¿no? Y como tengo ahí un O, A menos A o A menos A, es lo mismo que solo decir una vez uno. Y este de aquí, A menos A, según la anterior demostración, yo tengo que es igual al conjunto vacío. Y aquí ya me contradije porque yo asumí que eran distintos, pero llegué a que son... Llegué a que es igual en realidad. Entonces... Entonces yo al asumir que era distinto, metí la pata. Entonces, tienen que ser iguales. Creo que... Se... Se entendió. Entonces, tienen que ser iguales, ¿no? Eso es... Más o menos la idea. Se... 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 Ya... O hay una duda más O yo que sé No sé Blaga Sí Y será que No sé si viste el documento Que estamos haciendo Sí, sí, lo tengo acá Lo fijo ¿Puedes chequear si está bien? ¿Cuál es? ¿El primero o el segundo? El número Ah, ese lo hicimos acá también por si acaso ¿Dónde está? Está más arriba, ¿no? ¿O más abajo? No está más abajo, creo Sí, es que mi computadora está súper La verdad Es que las grabaciones no es las clases Las graba en 4K Y Bueno, podría poner en menos, ¿no? Pero una vez que la grabe en 4K Ah, ya A ver X prefijo de Y Y prefijo de X, ¿no? Tienen que ser iguales, ¿no? Vas a demostrar eso Sea Está bien Está diciendo un U1 U1 Pertenece a Sigma La definición Está bien Creo que aquí En lugar de U2 Podrías poner U1 Porque estamos hablando de Una palabra, ¿no? De 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 O Bueno, en realidad también podrías dejar Está bien, está bien en realidad Porque igual después podés plantar una Una igualdad, digamos, ¿no? De los tres O sea, de U1 igual a U2 Y decir que eso es igual a Sigma, ¿no? Sigma asterisco Tal que esto Nada, está bien Y Bueno, aquí ya decís que es Lambda, ¿no? Y Está bien, está bien Como es Lambda, pues Chau, chau Y queda la igualdad, ¿no? Y Como ya pillaste 1 Pues te basta Y está bien Queda demostrado Sí, está bien A mí me parece bien No tendría Doble inclusión, ¿no? No, no Es condicional, ¿no? Tienes aquí la flechita Tienes aquí el glorioso Entonces, ¿no? Ahí Ahí muere Segundo El primero de mí Ah ¿Ese no es? ¿Ese, pues? Ah, perdón Ah, ya, este, sí Sí Tienes entonces Sí, es condicional Ahí muere No, no haces más